¡Hola, Nautubes! ¡Bienvenidos al canal más mágico de YouTube! ¡Cataplum! ¡Cataplá! Y hoy os traigo la rutina de mañana de mi bebé Reboa. Espero que os enganche. Ahora sí, ¡dentro vídeo! Bueno, chicos, son las nueve y media y María está dormidita aún. Se suele despertar a las nueve y media o a las diez. Entonces, vamos a despertarla ya porque tenemos que ir a la guardería. ¡María! ¡Vamos a ver si esta amarcita está despierta! ¡María! ¡Despierta el corazón! ¡Que hay que ir a la guardia, mi amor! ¡Vamos! ¡Que tu primo Joel ya está en la guardería! ¡Mi amor, no llores! ¡Que no hay que llorar! ¡Anda! Te voy a poner un besito precioso para ir a la guardería y te vamos a preparar el almuerzo. ¡Mami! ¡Tengo un montón de ganas de ir a con él! ¡Yu-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju. ¿Quieres a quién? ¿Quién quiere a quién? ¿Quién quiere más a quién? ¡Yo más a ti! ¡Esto es imposible, amor! ¡Yo te quiero hasta el infinito y muchísimo más allá! ¡Me-me-me-me-me-me-me-me! ¡Me voy a comer con patatas! Voy a coger esta mantita. ¡Me-me-me-me-me-me-me-me-me! También cojo las toallitas y un cambiador para no manchar la manta. Un cambiador, un cambiador y unas toallitas. Ahora la ropita, que le voy a coger un vestido súper chulo. Aquí tengo toda su ropita. ¡Vamos a abrirlo! ¡Mirad cuánta ropa! ¡Estoy indecisa! ¡No sé qué ponerle! ¡No a tu vez me ayudáis! Pantalones, que hay un montón. Aquí hay tres pantalones más, vestidos y chaquetas, camisetas y sudaderas, más pantalones y camisetas. Como yo quiero que vaya al cole guapísima, como una hada, como una princesa, le voy a poner un vestido a luciflipante. Creo que este que lleva una hadita es el perfecto. ¿Qué es? Nuevo sin estrenar. ¿Os gusta? Viene con body y todo. Como una hadita por aquí. Para la cestita. Ahora voy a coger las cremas y todas las cositas. ¡Vamos a abrir el cajón! Aquí guardo los peines, los calcetines, los gorros, los chupetes, las cremas y los perfumes de mi bebé. Voy a cogerle este perfume que me encanta. El peine, súper importante. Calcetines. Enlacito, que no puede faltar. La cremita. Y el chupete. ¡Vamos a vestir a mi bebé! Y ahora voy a coger a María. ¡Oh, mi bebecito lindo! Y ahora voy a cogerle el cambiador a mi bebé. Voy a cogerle el cambiador a mi bebé. ¡Ay, qué body tan bonito tiene mi bebé! ¡De un gatito! ¡Me encanta, mami! ¡Es chulísimo! ¡No! 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 Ahora le voy a cambiar el pañal, pero no podéis ver. ¡Gracias, mami, por cambiarme el pañal. ¡Gracias, mami, por cambiarme el pañal! ¡Listo! Ahora la voy a peinar, vamos a ver qué pelos tiene. Bueno, está bastante peinadito, pero hay que peinárselo igualmente. ¡Oh, me olvidé de una cosa súper importante! ¡Aquí está! ¡El agua para peinarla! ¡Cómo no! ¡Gracias, mami! ¡De nada, mi amor! ¡Qué risa, mami! ¡Ya está listo para ir a la guardia, mami! ¡Pero no tienes hambre! ¡No quieres el bebé, mi amor! ¡Ah, sí! ¡Me olvidaba, mami! Ahora un poquito de colonia. Solo la ropita a los bebés de verdad y también a los bebés rebord. ¡Uy, qué rico hueles, mi bebé! ¡Ay, qué monada! ¡Ah, el chupete, que no me acordaba! Ahora voy a cogerle las cosas para comer. Dos juguetes para cuando le doy de comer que se entretenga. Aquí tengo el vivero. Un templadito ya porque a ella le encanta el templadito. Le voy a coger un babero, por aquí abajito. Este babero. Y le voy a hacer la mochila para el cole. Que es esta bubita. ¿Os gusta? ¡Ah, a mí me encanta! Es una mochilita. Bueno, le voy a meter las cositas. Un petit switch de estos, que a ella le encanta el de plátano y fresa. Y un viverón con zumo de fresa, que a ella le encanta. Un jugo de fresa. ¡Listo! ¡Ya está! ¡Con joroba en tu vida! Vamos a darte el viverón, mi amor. Te ato por aquí el baberito. A ver, mi amor. Le voy a dar de comer el viver. ¡Qué bonito! María, ¿qué te atragantas? No comas tan rápido que nadie te lo va a robar. Pero María, ¿qué ha sido eso? ¡Ha sido un pelete! ¡Ay, ay, 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 eh! ¡No quiero más, mami! Bueno, cariño. Ya has comido suficiente. Vamos a eruptar el baberito por aquí, para que no me manches. Porque a veces subes la leche. Y así. ¡Que aproveche, cariño! No sé si te habías hecho caca, porque madre mía, la tía. Bueno, cariño. ¡Nos vamos ya al cole! ¡Sí, mami! ¡Sí, que yo quiero aprender mucho inglés! ¿Cómo estás? ¡Ay, María! ¡Que ya me sabes inglés! ¡Dentro de poco ya me eres la reina de Inglaterra! ¡Ay, mami! ¡Qué me ha sido la reina de Inglaterra! ¡Madre mía! Yo me voy al agua de que me la paso pipa. ¡Sí, cariño! ¡Vámonos ahora! Voy a cogerte una chaqueta y nos vamos. ¡Mirad, chicos! ¡Qué chaqueta de uncito más mola! ¡Ay, mi bebé va a ser guapísima! A ver, María, mete una manito por aquí. ¡Mami, qué bonita esa chaqueta! ¡Me encanta! Además, es súper calentita. ¡Sí, cariño! ¡Estás preciosa con tu chaquetita! María, te voy a poner este pantalón a juego porque hace un poquito de frío en la calle y después te lo quitas a llegar a la guardia que allí hace mucho calor. ¡El súper, mami! ¡Que no se te olvide como siempre! ¡Ay, sí! ¡Es verdad, María! ¡Que siempre me olvido! ¡Chupetito y nos vamos, mi amor! Bueno, chicos, yo me voy con María ya a la guardería. Si vosotros queréis que haga la rutina de la tarde y la rutina de la noche con mi bebé rebón, ponedlo en los comentarios. ¡Adiós! ¡Os quiero mucho!